Tuvimos un desperfecto hace ya, pues es el segundo día, el tema de la falta de agua en la zona sureste del municipio porque pues ahí tuvimos una fuga, una ruptura de un tubo y bueno, con la presión que se está teniendo, bueno, tuvimos ahí unos pequeños detalles. Yo espero que el día de hoy, antes de las 8 o 9 de la noche, ya quede resuelto el tema, se restablezca nuevamente el servicio del agua, pero el tema del agua irá resolviéndose en el transcurso del paso de la noche madrugada para que la gente vuelva a tener el vital líquido. Sí, hacer un llamado a toda la ciudadanía, quienes vean ahí alguna situación, pues a favor de reportarla. Estamos ahorita teniendo en algunos puntos con el tema de las pipas, estamos atendiendo diferentes colonias y fraccionamientos de la zona que está faltando el agua, pero bueno, también pedirles que ahorita en el tiempo de estiague, en el tiempo de esos calores que están muy complicados. Pues bueno, cuidemos el agua, evitemos estarla amalgazando o debarriendo nuestro patio o nuestra banqueta con el agua, hay que sacar la escobita y ponerse a barrer.